Te discuten, todos hablan, muchos dicen ser lejales, pero logran asombrarme con sus actos. Con sus actos deplorables, pensamientos negativos hoy pretenden encerrarte y en entremedio de paredes y no quieren predicarte en las plazas, en las calles. Y no quieren predicarte en las plazas, en las plazas, en las calles. Mientras tanto pasa el tiempo. Hoy restauras al caído y libertad. Hoy restauras al caído y libertad. Hoy demandas a tu pueblo que no duerma, no desmaye. Que prediquen todas partes, anunciando, anunciando tu venida, anunciando. Anunciando tu venida. Anunciando tu venida. Anunciando tu venida.